A través de este video quiero dar las gracias a Dios, primeramente porque Él es el único que nos permite poder alabar y bendecir su santo nombre. Y así pues a través de este video quiero dar las gracias a toda la gente bonita que se ha suscribido a mi canal en YouTube. Señor, es una bendición poder compartir estos videos cristianos en las cuales damos a conocer el poder del Evangelio que la Palabra de Dios nos ha enseñado. Y estos videos son subidos con el propósito de evangelizar a todo aquel que no conoce de Dios, a todo aquel que anda lejos y apartado de la presencia de Dios. Estos videos los subimos con el propósito de alcanzar las almas. No somos grandes predicadores, pero somos predicadores agradecidos, predicadores que estamos agradecidos con Dios. Porque un día también nosotros andábamos perdidos sin fe y sin esperanza en el mundo, pero Él cambió nuestra tristeza por gozo. Y por eso ahora somos libres y es un placer, un deleite poder compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Damos la gracia a todos aquellos que están viendo nuestros videos. Esperamos que la gloria de Dios se mueva sobre su vida. Y así que el Señor les bendiga y un saludo muy grande a todos los que se han hecho parte de este canal en YouTube. Un saludo de parte de la Congregación Prayer House Shalom. Bienaventurados, se fueron con el Señor, pero otros se perdieron. Pero bienaventurado usted y yo, iglesia, que estamos aquí en esta tarde adorando al Cordero de Dios, aquel que se levantó de la punta, aún venciendo la misma muerte, aquel que tiene actualidad sobre toda la cosa, dice la Biblia, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Somos más que victoriosos, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos ha dado la vida. Y por eso somos libres, porque un día, Él pagó el precio por nosotros. Dice el Hijo de Isaías, que nosotros todos los descarriamos, pero Él dice que cargó sobre Él todos nuestros pecados, el peso de nuestras culpas, y por eso nosotros ahora somos libres para adorar a Él. Quiero donar una alabanza que me gusta mucho, donde quiera que yo voy, yo canto esta alabanza, porque es una realidad. La alabanza se titula, yo tengo un Salvador. ¿Cuántos tenemos ese Salvador divino que un día puso su vida por nosotros? La alabanza se titula, yo tengo un Salvador, yo tengo un Salvador, es Cristo el Señor, con Él yo tengo luz, la vida es verdad, pues Él me ha dado paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos tenemos sí! ¡Siempre caminaré a donde está mi lugar, y con Él moraré por la eternidad! Tomado de la mano de mi Salvador, caminaré seguro, vuelvo y con mi pastor, y sé que ando en tú, y si pasó ahora, pues Cristo es verdadú. Ahora no confío Que vive el salvador A mí vive el temor A más tarde llegado Pues ella que ha dado el lujo Siempre tú no vivirás Ove el ánimo mío Acerca al salvador Y estar esperado Por la eternidad Tomás el amado De mi salvador La vida es seguro Pues voy con mi pastor Dice el que andamos Y en la toda hora Como es Cristo en la luz Y adoramos el Señor A la canción de la obra Regalen un aplauso a iglesia No es el digno Es que le adoremos El poder de la humanidad Él merece honra Él merece gloria Él es digno de que andamos Porque nos echó malo iglesia Cuando nosotros un día Estábamos perdiendo Si estén en esperanza Dijo la víctima Y si es unido De la gloria de Dios Pero él no le pasó La condición que usted y yo estamos Y puso su vida Para que usted encontrarnos libre Por eso que ahora Debemos que encontrarnos De la gloria de Dios Y decirle Papito lindo Aquí está mi vida Aquí está mi ser Te lo entrego a mí Porque todos Lo debemos a él Nuestra familia Nuestro trabajo Todo lo que poseemos No es porque nosotros Damos bueno Sino porque a él le plasió Un día salvárenos Sigamos adelante iglesia Un día vamos a estar Con el que Los amó Con todo el amor sincero En esta tierra Él vino a representar El humildad Enmudeció Para que usted y yo Fuéramos libres Y esa sangre Tiene poder Para deshacer Toda obra de venido Dice la Biblia Que la muerte Cayó vencida Ante los pies de Jesús Por eso él se exaltó Hacia el trono Donde está intercediendo Por nosotros Siempre amados hermanos Donde quieran que yo voy Donde quieran que yo me pare En un púlpito Yo cuento Lo que Dios ha hecho En mi vida Porque no puedo callar Lo que Cristo Hizo un día por mí Sigámonos gozando Y que el Señor Les bendiga Y ese es el tiempo Con tu hermano